en el video de hoy vamos a proyectar en el parabrisas de un coche mucha mas informacion de la que nos proporciona el tablero o display de nuestro vehiculo para extraer toda esta informacion como temperatura exacta del refrigerante del motor compresion del turbo en el caso que tenga turbo y otra mucha informacion necesitamos un adaptador obd2 como este que estamos viendo que es de los mas baratos del mercado del que ya hice un video hace tiempo sobre como borrar los fallos almacenados en la centralita del vehiculo bien para conectarnos a este dispositivo voy a utilizar una de las mejores aplicaciones para android que en su version gratuita podemos acceder a un monton de informacion como la carga del motor caudal de aire con presion del turbo el voltaje que llega a algunos sensores presion de combustible incluso el tiempo que tarda de un 0 a 60 millas por hora que viene a ser casi un 0 a 100 km por hora podemos variar el diseño del display desde los ajustes temas y vemos los distintos tipos que hay buscamos en nuestro coche el conector obd2 que lo traen practicamente todos los coches desde el año 2000 mas o menos y como vemos en este esta al lado de los pedales pero puede estar casi en cualquier sitio como en el compartimento del motor cerca de la bateria asi que lo conectamos y giramos la llave para que envie electricidad los 12 voltios al adaptador y ahora conectamos por bluetooth el adaptador a nuestro telefono la contraseña suele ser 1234 en este caso o 4x1 o 4x0 y ya solo nos queda añadir el tipo de display si es en forma de esfera o cuadrado tu eliges la forma que quieras y la informacion a la que quieres acceder encendemos el motor y vemos que ya aparece las revoluciones por minuto la temperatura del refrigerante del motor que aparece la cifra exacta de 73 grados que por regla general el vehiculo no te pone exactamente los grados pero aqui podemos verlos y ahora solo faltaria activar el modo hat para que invierta la imagen que queremos reflejar en el parabrisas necesitamos sujetar bien el telefono evidentemente para que no se mueva y para conseguir esto hay varias formas pero yo he elegido la mas barata que es usando un velcro adhesivo por la parte de atras asi que entre el adaptador obd2 y el velcro me he gastado menos de 10 euros asi que creo que no esta nada mal evidentemente se vera mejor por la noche o en dias muy nublados a no ser que la pantalla del telefono tenga una iluminacion super potente en ese caso quizas podriamos usarlo por el dia aunque yo no he podido con los telefonos que he probado aqui vemos a la izquierda el indicador de la temperatura del refrigerante y a la derecha el porcentaje de carga del motor recomiendo usar un telefono viejo que no sea el que usamos habitualmente pues si recibimos algun mensaje por whatsapp o llamada de telefono vamos a perder atencion a la carretera y eso es muy peligroso y bueno pues hasta aqui el video de hoy nos vemos en un proximo video